El domingo nos encontramos desde las 14 a las 18 horas. La plaza es la Plaza Sarmiento, de Villa, Endorrego y Siria. Eso iba a preguntar, ¿qué cantidad de expositores va a haber aproximadamente? Tenemos más de 120 expositores en esta oportunidad. Hay de todo. Hay de todo. Hay de toda clase de rubros. Hay artesanías, venta directa, producción propia, tiendas sustentables, gastronomía. O sea, bueno, es impresionante. Además de negocios estáticos con venta a la calle, que también vienen a poner sus estanes acá. Así que está. José Luis Ise. Bueno, nosotros somos del taller local de artesanías y marrón. O sea, hacemos todo lo que es artesanías en cuero. De cinturones, billeteras, productos para motos, alforjas, de todo un poco. Y aparte tenemos cuchillería, mates y varias cosas. Y tenemos un tallercito con venta al público en Avellaneda, 1160 de Junín. ¿Es la primera vez que se van a postular acá o ya lo he hecho? Acá sí, es la primera vez. ¿Y cómo se dio la llegada, la oportunidad? Y nos comunicamos con ella, con mi mujer, con Claudia, y nos dio la oportunidad de poder participar. Bien, perfecto. Bueno, sigo con vos. ¿Qué vas a estar ofreciendo el domingo? ¿Qué tal? Yo soy Silvana, soy parte de la comunidad Asperger, un grupo de padres, de familias, con chicos dentro del espectro autista. Lo que vamos a ofrecer son cosas dulces, tortas, pastelitos, afajores de maicena, que los elaboramos nosotros. Esto es para, aparte también, para concientizar. Vamos a traer globos, vamos a traer folletos para entregarle a la gente. Y bueno, estamos juntando dinero porque en octubre tenemos un congreso de doble jornada de dos días, a fines de octubre, que vamos a traer bastante gente de afuera y profesionales de acá, de Junín. Así que bueno, esperamos el apoyo de todos y vamos a concientizar lo que más podamos. Gracias. Bien, perfecto. Sigo por acá. Hola, buenos días. Mi nombre es Graciela Laborde. Yo tengo productos de miel y también tengo licores artesanales a base de miel con distintas variedades en gusto. También tengo dulce de leche y mermeladas corralito. Y bueno, yo también siempre convido, o sea, a los participantes también convido para que prueben los productos. En este caso el alcohol no se puede, pero bueno, son unos estuches muy buenos para el Día del Padre. Y bueno, la verdad que los espero a todos con lo más lindo que se pueda ofrecer. No le consulté a ella, pero te consultó vos. Digo, la primera vez que vas a estar poniendo callas, ¿has venido otras veces? No, ya he venido otras veces. Ya somos habitué en la feria de Liliana. Así que la verdad que la pasamos muy lindo. Se hace de mucho compañerismo también acá. Muchas amistades se crean también en estos puestos. Así que muy lindo. Y también la gente tiene el alcance de poder llevar un producto paseando y llevar un producto también bueno para su casa, ¿no? Bien, perfecto. Y por este lado, contame. ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniela. Mi emprendimiento se llama Daniela Bermani, que es mi nombre. Y yo diseño y produzco joyería con piedras naturales. Acá traje para mostrar. Aparte, también trabajo muletos de protección, sujeta barbijos, sujeta celulares, etc. Yo soy sociavitalicia de la plaza. Cuatro años, sí, creo que estoy desde la primera edición. Y la verdad que desde que empezamos a participar acá en la plaza, los vecinos responden muy, muy bien. Y cada vez somos más, así que los esperamos a todos. Porque la verdad que la plaza de Villa, para nosotros, los que vivimos de este lado, es un punto de encuentro. Y es un momento hermoso los domingos porque, es como dice acá mi compañera, se generan amistades y vínculos, no solamente con los clientes que nos vienen a conocer, sino también entre los emprendedores. Así que los invitamos a todos porque la verdad que es una ocasión hermosa para nosotros y para los que vienen.